Música Hola chicos como están Sean bienvenidos a un nuevo video Y hoy estamos para jugar A Roblox Ahí está Wow Wow No soportaba que mi amigo saliera con mi mamá, y así transcurrió mi vida por seis meses. Así al final de la primavera se acercaba el cumpleaños de mamá. Por primera vez en un buen tiempo, Mike me habló y me pidió ayuda para organizar la fiesta. Acepté, por supuesto, porque amo a mi madre y porque su familia no está en esta relación. ¿Por qué? No me sé. Taneamos todos los detalles, invitamos a nuestros parientes, sus amigos, decoramos la casa y preparamos los solados. La fiesta iba de maravillas, hasta que Mike propuso un rindis. Dijo que mi mamá era la mejor mujer que había hecho, que la amaba y la apreciaba, y otras cosas parecidas. El típico discurso, pero de pronto se arrodilló, me puse válido. No hay manera de que su familia se vaya, que lo fue. No hay palabras para describir mis emociones en ese momento. En mi mente, yo solo gritaba, no, 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 no. Mamá comenzó a llorar y gritó, sí, claro que acepto. Los invitados aplaudieron intensamente y los felicitaron. Yo estuve a punto de romper mi vaso de la cuya. No dejaré que lo hagan. No permitiré que mi amigo se case con mi mamá. Pasaron toda la semana aceptando felicitaciones por el compromiso. Y yo pasé todo ese tiempo ideando plan. Tenía que arruinar su boda. No hay queja anónima a la universidad acerca de mi mamá. Denuncié que una profesora tenía una relación con uno de sus estudiantes. Una seria violación a la ética de la enseñanza. Tenía la esperanza de que la administración nos obligara a separarse. Pero su reacción fue mucho más severa. Dos días después, mamá regresó a casa llorando. Dijo que la despediría si mantenía su relación con Mike. Yo no esperaba que fueran tan duros. De hecho solo le daría una advertencia. Pero despedirla era demasiado. Me sentí avergonzado por haberle agarrado a mamá. Pero otra cosa podía haber hecho. No le dije que era yo quien había escrito la carta. No le dije que me enviara por eso. Mike llegó al rango. Y ella le contó todo. Se puso muy serio. Y dijo que encontraría una solución. Yo no podía ni imaginar que era que la niña. Después de unas horas regresó y dijo. No pueden despedirte si me casas con alguien que no es tu estudiante. Voy a dejar la universidad. ¡Wow! Nunca imaginé que llegaría a ese punto. Estaba decidido a sacrificar un título prestigioso. ¡Ahhh! Me pareció muy noble. Parece que después de todo Mike es un sujeto bastante decente. Claramente estaba dispuesto a hacer todo por ella. Y yo me comporté como un niño. Y me quejé con la administración. Y el de los dos la amaba de verdad. Sí. Ahora tengo mucho que pensar. Quiero hacerlo correcto y que las cosas terminen bien para todos. En primer lugar... ¡Ahhh! Será una conversación. ¿Qué pasó? Es re difícil este nivel. Bueno, para mí. Porque yo nunca jugué rolo. Y es la primera vez que estoy jugando. Y encima tengo mucho lag. ¿Por qué me pasa esto a mí? Nunca me pones la hora porque una hora no la pago. Yo puedo, yo puedo. 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 ¡No me salto! ¡No me salto! ¡No me salto! ¡No! ¡No me salto! 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 ¡No me salto!